Las expertas en belleza de Peatonal Junín, siempre con algo para compartir. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de la Farmacia Peatonal Junín. Esta semana te queremos invitar a que te acerques a nuestra sucursal, a conocer nuestras nuevas fragancias en lo que corresponde a la línea Armani de Cacharel, Amor, Amor. Tenemos Amor, Amor Clásico, Amor, Amor, Du Dazur y ahora su nueva fragancia Amor, Amor, Lo. Estas fragancias son ideal para aquellas amigas, especialmente para el Día del Amigo, anticipando, ¿no? Es una fragancia dulce, fresca, alegre, siempre y cuando, siempre se despiertan cuando lo aplicas en la piel. Es ideal para tu amiga, tu mejor amiga. Además, también te quiero recordar que tenemos la promoción de Vigil con un 30% hasta el 20 de julio. No te puedes quedar sin esta promoción. Te esperamos en Farmacia Peatonal Junín.